Atención señoras y señores, atención que arranca Tadej Pogacar, lo sigue el lagartón Arváez, arrancó Pogacar en la trepada, estamos en Zambito, se paró en pedales, se aceleró por ahora, por ahora lo siguen muchos, por ahora lo siguen muchos, a un minuto de este señor, de Nicolás Conci, le alcanzará o no, son exactamente 1500 metros la ascensión, pero al 9,8%, acá Damiano Caruzzo, salta desde atrás, desde el grupo el corredor Pelizzari, que quiere tener una ventaja, se la quiere jugar el jovencito del equipo BF Groups, del Bardiani, CCF, eterno equipo italiano, que va ahora teniendo la posibilidad, ya llegó Pogacar, miren, ya llegó Pogacar, miren, ya llegó Pogacar a este lote, impresionante, la aceleración, lo sigue el lagartón Arváez, bien lagartín, bien lagartín, y lo sigue Lulú Alaphilip, son los tres, los únicos dos que pueden aguantarle ritmo un Pogacar que empezó con su aceleración, nos quedan 3700 metros, todavía de ascenso, aquí va a entrar Pogacar a este grupo, está el lagartón Arváez y Lulú Alaphilip pegaditos a su rueda, hasta cuando podrán aguantar, pasará de largo Pogacar, el niño prodigio del ciclismo, sí, mirá cómo pasa, cuidado, que pasa Pogacar, córrense, que pasa Pogacar, y a ver quién puede seguirle el ritmo, impresionante, bien por el lagartón Arváez de atrás, hasta ahora solamente Arváez, y solamente Alaphilip pudieron aguantarle el ritmo a los capos, veremos otras quienes están quedando en esta trepada, tremendo lo de Pogacar, compañeros, tremendo, tremendo lo de Pogacar y tremendo lo de Johnny Arváez, realmente impresionante, ya es el único hombre que va con Tadej Pogacar. Le pidió relevo Pogacar a Arváez, le pidió relevo Pogacar a Arváez, le queda todavía un tiro a Tadej Pogacar, seguramente, pero lo de Johnny es impresionante, en el día de hoy trata de aguantar Maximilien Jackman, se para en pedales Pogacar, otro ataque más desde el día uno, impresionante, y míralo al lagartón Arváez, míralo al lagartón Arváez pegadito a rueda del mejor del mundo, y van mano a mano los dos, bien por Pogacar y bien por Arváez, tremenda esta aceleración y le aguantó Johnny, le aguantó Johnny esta aceleración otra vez a Pogacar que se vuelve a parar en pedales, pero cómo puede ser, no me lo puedo sacar a este chico de la espalda, y aguantó Arváez, y ahora quedaron los dos mano a mano para los últimos tres kilómetros, señoras y señores, impresionante lo de Poggy, impresionante lo del lagartón Arváez, señoras y señores, bienvenido al show del sprint, delante Tadeo Pogacar, detrás el ecuatoriano Jonathan Arváez, luego Maximilien Jackman, el perrito, el niño prodigio, el lagarto y el perrito en la definición, va a ser entre los tres, quedan 800 metros, Pogacar que quiere vestirse de rosa, Arváez que quiere ser el segundo ecuatoriano en vestirse de rosa, detrás de la locomotora del Carchi Richard Carapaz, quedan 600 metros, de atrás se desesperan e intentan llegar, toma aire Pogacar para hacer el remate, ya consiguió sacarle ventaja a todos, sus rivales en la lucha por el título, cómo se esperaba, cómo se sabía, cómo lo teníamos, y acá viene el pelotón principal, entre todo el resto de los favoritos que aguantaron, esa trepada de la Gran Vito que ha sido tremenda y demoledora, se empiezan a mirar, últimos metros 300, vamos para adelante que quiero ver la definición, quién se lo lleva, Pogacar que mira para atrás, ataca desde lejos Maximilien Jackman, ahí viene Pogacar para la definición, el lagarto Narváez que se le quiere meter y le va a ganar, el lagarto Narváez que le va a ganar, míralo al lagarto que va a ser el ganador de la etapa, Ecuador en la victoria, Johnny Narváez es el ganador, líder de la General, le ganó a Pogacar, lo que parecía increíble, se hizo posible, Jonathan Narváez derrota a Tadeo Pogacar en el mano a mano, no lo puedo creer, mirarlo al lagarto, ganador y líder, increíble, qué cosa de locos, y qué final espectacular, señoras y señores. Gracias.